Buenas noches de despedida de Jorge Campos, fiesta allá en Zapopan. Me parece que ya está listo Jorge Campos para platicar con él, ¿no? Creo que ya está en su rango, ¿eh? La verdad queríamos a Don Isete, ¿no? Porque es la estrella de la noche. Se está esperando. Aparte no puede agarrar nadie, ¿no? Jorge Campos, ¿cómo estás? Buenas noches. Nada más porque perdimos. Por eso no los quiere Hugo Sánchez. Oye, ¿a ti sí? ¿Por qué no fue al partido, eh? Lo mandé a Conpumas. Quiero que trabaje bien porque quiero que saque campeón a Pumas. Quiero que sea campeón de la liguilla ahora. Jorge, al ver imágenes del partido esta noche, caray, la cantidad de recuerdos que se le viene en uno a la mente, ¿no? Yo sin exagerar te lo digo, Jorge, he tenido la fortuna desde hace muchos años de compartir contigo muchas etapas de tu carrera, de viajar contigo por muchas partes. Eres un referente no solamente de Pumas, de los equipos, de verdad eres un referente del fútbol mexicano, Jorge. No, 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 Jorge, lo sabes perfectamente, perfectamente. Eres un hombre muy importante en la historia del fútbol mexicano. No, hombre, Jorge. Muchas gracias, brother, gracias por tus palabras. Luego te pago tu comida, lo que quiera, tu bebida. Ya sabes cómo. Te agradezco. Ustedes también son los mejores. Oye, Jorge. Son los mejores, no hay uno como ustedes. Oye, Jorge, fue emocionante ver a tantos jugadores, este, que marcaron una época con la selección, ¿no? Viaga lindo hacer un disparo por ahí. ¿Quién más? García Aspe, que es mejor jugador de fútbol que comentarista. ¿Quién más está por ahí? Miguel Herrera. No tocó un balón. Miguel Herrera. Quería amarrar a Don Isetti. No, no. No, fue un buen espectáculo, Jorge. Sí, la verdad, como dices, fue muy emocionante estar otra vez con todos estos grandes jugadores. Nos divertimos mucho. Qué lástima que algunos no vinieron y disfrutaron estos momentos aquí en el vestidor, en la cena, en la comida, en el partido de golf que tuvimos. Regresar a estos momentos, yo creo que ha sido lo más emocionante, ¿no? Y la gente, cómo se portó. Yo creo que todo. El detalle de Tecos, que nunca tuve la fortuna de jugar aquí, tenga este detalle, este homenaje, ¿no? Y sobre todo, todos los grandes jugadores que vinieron. Jorge, ¿quién está en peor forma de todos los del 94? Creo que Luis Flores llegó un poco borrachón. Además jugó 10 minutos, no nada más. Pero me dio un pase, no lo entendí nunca. Oye, pero ¿qué forma? No, la verdad que, mira, mira, la forma que tengan, la alineación fue por peso. El que tuviera menos peso iba a jugar, iba a iniciar. Entonces así se hizo. Pero creo que la calidad que tienen estos jugadores, no la has visto durante mucho tiempo, sí. Oye, Jorge, ¿qué forma de cobrar el penalti, eh? Lo iba a tirar de tres dedos, pero este Alan ya me conoce, entonces dije, no, se la voy a cambiar. Muy bien, Jorge. Y además, oye, Donizete, le vimos una... Anda bien, Donizete, ¿no? Pues contrátenlo y mándenlo, dile a Luis que lo contrate para Morelia. Me viene haciendo falta, ¿no? Oye, hubieras contratado a Luis. Ya ves que le hacen seis. Dile a Luis que es mejor, así como dice de Aspe, que se dedique a jugar y no comentar. Dile a Luis que se regrese de comentarista. Hubieras contratado al equipo de Luis, ya ves que le hacen seis. No tienes problema. Pero que no me dijeron. Me hubieran avisado y me hubieran ido contra Morelia. Ahí hubieran metido unos cinco goles. Bueno, Jorge, felicidades. La gente en unos minutos más podrá disfrutar el partido por televisión. Felicidades, Jorge. Me imagino que seguirán otro tipo de homenajes para tu gloriosa carrera en el fútbol mexicano. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Jorge. ¿A dónde van a cenar? ¿Qué sigue? Porque me imagino que la fiesta... ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué te importa? ¿Qué yo te ando diciendo? ¿Dónde vas? Búsquense un karaoke. Tomatela, boludo. Bueno. Un abrazo, Jorge. Felicidades. Felicidades a Jorge Campos. Y gracias a todos los comentaristas, ¿no? Y gracias a José Ramón que siempre me apoyó en mi carrera. Porque ustedes nunca... Maravilloso. Maravilloso. Muy bien. Sin palabras. A José Ramón, a Orbañanos, a Carlos Alberto. Oye, nos llegó una... Gracias a todos ellos. A Puente. Nos llegó una carta de... De Hugo Sánchez felicitándote por tu gran noche, Jorge. Sí, a ustedes no los puede ver, Hugo Sánchez. ¿Cómo te va a llegar una carta? Pero todos nos ven a nosotros. Bueno. A ustedes no lo pueden... No, ya, en serio. Muchas gracias por todo su apoyo. Sí, le puedes mandar un saludo porque seguramente está pendiente, ¿no, Hugo? Yo creo que vio el juego y a ver si me puede contratar para la próxima liguilla de Pumas para retirarme ahí. A ver si los Pumas le hacen la despedida a Jorge Campos como se la... A ver si me han dado. Los Tecos nunca jugó en Tecos. Yo creo que Pumas va a salir campeón, así que no digan nada. No, ya salió campeón. Ya es campeón, ¿eh? Bueno, pero... Mi campeón. Ya es campeón. No, ya... Ya ahorita lleva un campeonato, pero falta otro. Ah, bueno. Falta la liguilla. Bueno, Jorge, muchas gracias porque ya nos hablaron ahí del lugar que ya está todo apartado, ¿eh? Ya está todo listo. Es mesa de pista. Miren, brother, si no tienen nada de qué hablar, entonces sigan platicando conmigo porque no hay otra cosa que decir ahí. Está en América. Vamos con la América ahorita, ¿eh? Bueno, gracias, Jorge. La América se dio y ustedes están felices. Pónganse contentos cuando gane, por favor. Es la Libertadores. Somos un equipo. Sí, tiene razón, tiene razón. Tiene razón. Bueno, Jorge, muchas gracias. Un beso, André Marí, porque dicen que te gusta... ¡No, no, no, no! No, hombre, lo mejor de la despedida. ¡Apagui, vámonos! ¡El Colopón! No, 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 no. No, Jorge, de veras, no, 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 no. Pero... Bueno. Nos vemos, gracias. ¡Adiós! Bueno.